Dámelo a él, vea. Dime. Dime, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta esquina? No, no sé si hay esto. Esto es un bajo aquí. La gente está un poco en tai, este bajo aquí. Y asustan. Un llamado para sí. Aquí, porque aquí hay un bajo. ¿Y qué es lo que pasa con la cloaca? Con la cloaca aquí, ¿qué es lo que pasa? Está tapado esto. No hay síndico aquí. Todo eso es un problema ahí. Todo eso es un problema ahí. Están teniendo un flamo que está bien. ¿Qué tiempo tiene eso así, Johnny? ¿Qué tiempo tiene eso así? Nosotros tenemos más de cinco o seis meses así. Tapado. Mira, estamos ahí por eso. Vamos a venir a hablar. Lo último que vamos a hacer es que vamos a ir allá. Si vamos a prender el goma. ¿Qué vamos a prender? Porque estamos altos de tangera. No se puede, mi loca. No se puede, mi loca. Vamos a tapar donde quiero. Aquí no aguantamos el bajo con eso. Nos va a matar. Por favor, ayúdenos a arreglar eso aquí. Estamos altos de esa vaina allá. Queremos hacerle un llamado. Un llamado a la Sotelidad de la Paraná. Por favor. Si estamos, no la aguantamos ya. No está tapado demasiado. Hemos dado la entrevista a todos lados. Y nadie nos pone en casa. ¿Ustedes han ido al ayuntamiento? No, 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 no hay al ayuntamiento. Por eso hemos puesto varias perras. Y nadie viene. Vamos a ir a la Sotelidad. Vamos a ir a la Sotelidad. ¡Gracias!